El director de la Policía Municipal, Juan Manuel Bautista Torres, señaló que requieren cerca de 60 elementos para lograr tener unos 200 en la Policía Municipal, ya que actualmente son 70 por turno los que tienen únicamente. La misión es reunir y cubrir 60 vacantes. De esta manera se fortalecerá la Comisaría de Seguridad Pública en muchos aspectos. Atenderemos más prontamente todos los auxilios. Tendremos capacidad para llegar a todas las comunidades. Actualmente lo hacemos, pero no en la misma forma que lo haríamos una vez cubiertas todas las plazas. Actualmente hay 140 elementos y aunque lo idóneo serían 250, buscan que por lo menos haya 120 por turno y con esto van a fortalecer la corporación, además de que atenderán los auxilios más pronto. La falta de interés de los jóvenes, dijo el director de la Policía Municipal, que es uno de los motivos por los cuales no ingresan a la corporación. Es por falta de interés, pero de los adolescentes, de los jóvenes. Es difícil ver ahora un joven que no tenga tatuajes, que no tenga aretes. Y eso es falta de interés, que no tenga tatuajes, que no tenga tatuajes, que no tenga tatuajes, que no tenga tatuajes. Y eso es falta de compromiso del seno familiar. Y difícilmente cumplen con su servicio militar para que obtengan su cartilla liberada. Ahora, eso es lo que realmente a veces es difícil y voluntad de los jóvenes para pertenecer a una corporación de seguridad pública. No es fácil, no cualquier persona puede ingresar porque por algo ya no reúne los requisitos, ya estoy tatuado, ya consumo sustancias psicotrópicas, no tengo mi cartilla liberada y prefiere cualquier otro trabajo. En especial aquí en Tuxtepec se les hace la invitación, pero repito, es por falta de interés de la sociedad en general. Los interesados deben cumplir requisitos como son la escolaridad, la edad y además de otros que dio a conocer el director. El de reunir ciertos requisitos, como es la documentación oficial que siempre se solicita, y aquí agregamos algo extra. El elemento no debe de consumir sustancias psicotrópicas, no debe de tener en el cuerpo tatuajes, orificios de aretes, nada más las mujeres, exclusivos para aretes. El varón debe de contar con su cartilla militar liberada, no debe de tener antecedentes escenarios. Mencionó que cuando pasan a ser elementos de la policía municipal tendrían un sueldo promedio de 14 mil pesos mensuales, además de gozar de otras garantías. Con edición de Iafet Carrillo, informó Dora Timoteo.